Buen día, Cristian. Saludo a Néstor y a la audiencia. Y realmente estaba escuchando ya la previa. Y es una bomba que explotó acá en la capital. Y estoy atento a toda tu pregunta, Cristian. Y tengo especialización, maestría y doctorado en delito contra el honor y la imagen, la privacidad y el derecho a los líos también últimamente. Mi segundo doctorado, Cristian. Así que me podéis preguntar todo lo que quieras preguntarme con relación a eso. Bueno, aquí hay una mezcla de un aspecto legal y un aspecto morboso. Vamos a ser sinceros. El aspecto legal por el cual está detenido Luis Montanaro es por la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento con su pareja. Este es evidentemente un delito por lo cual él ya está ahora privado de libertad. Doctor, contale un poco la tipificación penal e incluso lo peligroso que podría ser este tipo de difusión. A ver, un ratito nomás quiero contextualizar. ¿Quién? No digo todos, pero ¿quién no habrá visto alguna vez difundirse por grupos de WhatsApp escenas de alto íntimo entre dos personas que son pareja? Es decir, pero aquí el problema es que no hay consentimiento de uno de los dos. Bueno, hay un tema muy importante que siempre yo digo y le reclamo muchas veces también a algunos, algunas autoridades, digamos, del Poder Judicial y también parlamentarios. ¿Verdad? Porque ¿qué es lo que está pasando hoy, Cristian? Nuestro problema hoy es que el sistema penal no tiene, no le da una protección fuerte como lo está dando, por ejemplo, un país, yo te voy a citar, Perú, por decirte. Perú ya tiene como expectativa de pena hasta tres años, por ejemplo, cuando se trata de injuria, por decirte. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de injuria, estamos hablando de una lesión profunda a tu autoestima, ¿verdad? ¿Y cómo se produce esa lesión? Justamente cuando alguien propala algo que no es real. O cuando entremos en la imagen, en la privacidad, ahí ya entramos en una situación constitucional que está protegida constitucionalmente en el artículo treinta y tres de la Constitución Nacional. También el delito contra el honor también tiene protección constitucional y también tiene protección. Ambos tienen también protección penal. Entonces, el artículo ciento cuarenta y cuatro en adelante habla de las propagaciones que uno puede hacer si uno publica imagen. De hecho que es un delito y un delito desagradable que ocurre a través de las redes sociales últimamente. Entonces, yo creo que esto se tiene que tomar en serio y agarrar y se plantea un proyecto de ley o modificación del artículo que tenga una expectativa de pena por lo menos hasta cinco años. Porque esto, además, además de las publicaciones de imágenes que se produce a menudo, sucede cuando una persona se deja de su pareja y le quiere y le chantajea. Le dice, voy a publicar esto si vos no te venís para estar conmigo. Entonces, le chantajea de esa manera y entonces ahí se produce delitos en cascada. Quiere decir eso, de que no tan solo ya la tipificación de la publicación de la imagen, sino también la tipificación de la extorsión, que tiene una expectativa de pena en el artículo ciento ochenta y cinco, tiene una expectativa de pena hasta cinco años. Entonces, hay una situación que los legisladores hoy pueden inclusive más arreglar esta debilidad que existe en el Código Penal con relación a la intimidad y a la privacidad de las personas. Ahora, doctor, en este caso concreto, que supongo le estás dando seguimiento de Luis Montanaro, hubo difusión de imágenes de alto íntimo entre él y sus parejas circunstanciales sin consentimiento. Ni siquiera hubo una especie de chantaje sobre la difusión de estas imágenes, sino que era venta incluso de imágenes de pornografía, vamos a decirlo, pero sin que estos estuvieran en conocimiento y consentimiento de su protagonista. De hecho, Cristian, de que estamos hablando, siempre yo también les decía a los amigos acá en Asunción, a los medios de comunicación inclusive escrita, de que cuando no tienen una autorización de una persona, no pueden sacar una foto, por ejemplo, estando con el torso desnudo, por decirte, o en su casa, de repente eso ya constituye un delito, ¿verdad? Entonces, en este caso, obviamente que nadie puede publicar esa situación, inclusive ni aunque haya, ni aunque haya de repente una autorización, eso ya es, ahí entra a tallar el interés público, ¿entiendes? Entonces, ya no es una cuestión privada, porque vos en la parte privada podés hacer todo lo que vos quieras, pero al publicar, entonces vos estás cometiendo un delito también a publicar unas imágenes obscenos, como por ejemplo ir a una plaza a estar con tu pareja y desnudo, entonces eso ya se configura también ya un delito. Entonces, y mucho menos cuando no tenés la autorización para publicar, peor todavía. A ver, y quiero ir a lo práctico, doctor. No hay ningún problema. Hay muchos, muchos varones o mujeres incluso, que por una cuestión, no sé, de gusto, de preferencia, o de demostrar algún tipo de que es macho alfa o de que es hembra, graba los actos sexuales con su pareja y lo difunde después en grupos de amigos, y esto ya se sale de control después y se viraliza. Estos actos tienen su consecuencia jurídica. Esto quiero un poco especificar sobre esto. Desde luego que sí, Cristian. Porque, ¿cómo se siente? Yo te cuento. Ayer recibí la llamada de un colega abogado justamente a consultarme sobre este tema, porque hay muchas acciones que se está llevando, ¿verdad? Y por cuestiones de prudencia y ética profesional no te voy a dar nombre, inclusive. Hay personas de muy alto voltaje que están en esta situación y que se están desesperando porque hasta inclusive conlleva un perjuicio, daño moral y material, por decirte, porque ya muchas parejas hoy ya se están separando, ¿verdad? Y eso implica mucho daño moral y mucho daño económico, ¿verdad? Doctor, y para especificar nomás, esto no es limitado a Asunción. Hay gente de Coronel Oviedo y todo afectado en este tema ahora mismo. Y sí, te cuento que yo estoy muy adentrado en este tema porque cuando ocurrió el hecho ya empezaron a llamar y a ver qué podían hacer, ¿verdad? Entonces, estamos en eso. Justamente yo estaba en una audiencia y salí de ahí, ¿verdad? Y me topeté ahí con un colega en el Poder Judicial de Asunción. Y entonces marcamos hoy a las 3 de la tarde una reunión. Referentemente a esa problemática que está haciendo todo. Oñemond, ¿y palomita y nada, doctor? ¿Perdón? Oñemond, ¿y palomita y nada? No, no. Oñemond, ¿y palomita y eso, Cristian? La gente no sabe que tiene el aparatito, este es el celular. Esto te complica la vida. Esto te va a meter preso, te va a matar moralmente. Y hay personas que se suicidaron ya por culpa de eso, Cristian. Porque su novio se enojó y por celo publica su situación íntima y una chica se tiró del balcón, por decir, y murió. Bueno, esas son situaciones, por ejemplo, que hoy en día los padres, los padres, con cuidado, que le den esa libertad absoluta a sus hijos, que utilicen eso. Porque ellos son, si son menores, ellos son responsables. Uno, por un lado, penalmente deber de cuidado al hijo. Por otro lado, los daños materiales y dorales que pueda producirsele a cualquier persona. Doctor, saludarte de vuelta, Néstor Castillo, soy. Ahora, el componente que tiene esto no lo podemos disociar, evidentemente, del factor penal, de la consecuencia penal o la responsabilidad penal. Y es el siguiente, que haya existido consentimiento previo mutuo para consumar un acto sexual que haya sido filmado de mutuo acuerdo o no, y su trascendencia mediática o viral no lo exime al responsable de la responsabilidad penal ulterior amparado bajo el supuesto de que, ah, no, nosotros lo hicimos, consumamos, pero fue de mutuo consentimiento. ¿La difusión es la que trae aparejada consecuencia penal, doctor? Totalmente. Así mismo, Néstor. Suscribo todas tus palabras. Es la realidad. Porque en cuatro paredes, ningún problema. Vos podés filmar, podés hacer todo. Pero eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Piensa que porque la persona le dejó que filme, puede publicar. Y ahí, ahí está la traba. Ajá. Y ahora también, doctor, ¿a qué se expone, consecuentemente, esto es un hecho de acción penal pública, privada? ¿A qué se expone este empresario montanaro? ¿Qué puede reclamar y no reclamar una de sus víctimas? Sí, sí. Realmente, el hecho que cuando se convierte en algo, porque también hay, te cuento, también escucho que hay situaciones inclusive extorcidas con relación a eso. Entonces, eso ya es realmente más grave todavía, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, de hecho que va a tener que desarrollarse desde el punto de vista penal a profundidad, ¿verdad? Porque no tan solo se limita en lo privado, sino también se limita en lo público, ¿verdad? ¿Esto ya constituye un delito de acción penal pública, esto, doctor? Constituye cuando, en el caso de la extorsión, por ejemplo, ¿verdad? Ahí constituiría, por decirte, cuando, y también cuando es de interés público. ¿Qué es de interés público? Cuando se empieza a propalar, uno empieza a propalarse, entonces, en este caso, por decir, ya tiene que adicionar el Ministerio Público como lo está haciendo. ¿Y dónde está también a veces la limitación en el sentido siguiente, doctor, de la persecución penal? Y siempre se van a buscar obstruir, seguramente, los caminos investigativos de los órganos que están a cargo de ello. Y sacando un poco de contexto el tema que nos aborda, que es este Royal Club, en este sentido específico, cuando se difunden las imágenes, los videos y demás, se apela necesariamente a un implemento tecnológico. Y ahí es donde en el interior del país es mayor el desamparo, la unidad fiscal de delitos informáticos, la policía especializada en delitos informáticos, y el transgresor se ampara también en que no lo hace desde su propio aparato celular para tratar de dificultar mayormente la investigación. ¿Haría falta expandir, por decir así, esas unidades especializadas al interior? Brillante tu pregunta, Néstor, porque eso es lo que más ocurre hoy en día. Inclusive ahí tenés lo que ocurrió en San Pedro, ¿verdad? El hombre de las mil voces. Y ellos tienen todos perfiles falsos, ¿verdad? Pero hoy en día la fiscalía ya tiene esa potestad de poder encontrar, digamos, el lugar de donde se empieza la publicación. Por ejemplo, mismo acá en Asunción, de Tacumbú, pues varias veces ya se respetó de que de ahí salían las extorsiones. Sí, sí, sí. Y lo primero que una persona tiene que hacer es justamente cuando se trata de perfil falso, ¿verdad? Va directamente, en primer lugar, a hacer una denuncia en delitos informáticos de la policía y también concomitantemente también a la parte informática de la fiscalía. Doctor, de hecho este es un tema bastante complejo, pero sin embargo muy recurrente hoy por hoy. Te agradecemos tu explicación y en algún momento seguramente vamos a profundizar sobre algún caso específico y así ir debatiendo sobre este tema. Gracias, doctor. Cuando quiera, Cristian Néstor y a la audiencia, siempre voy a estar dispuesto a poder contestar todo lo que a mí me toque realmente o me equipe a hablar de lo que es el delitos que ocurren hoy en las redes sociales. Ese es el tema del momento y yo creo que tenemos que ir tratando un poco de extender el conocimiento para aquellas personas que no tienen idea de que pueden cometer un delito grave utilizando el celular como un misil para destruir el alma y el espíritu de las personas. Doctor Juan Bisoto, especialista en...